A ritmo de rock, ska y otros sonidos del mundo, inició una de las jornadas más emotivas del escenario Jóvenes Trenes del Sur, ubicado en la ex estación del ferrocarril, con la presencia de los grupos Kamikaze Big Bang, María Cantú y La Bolonchona, quienes ofrecieron una velada llena de energía e intensidad con lo mejor de su repertorio musical en el marco de la 43ª edición del Festival Internacional Cervantino. Morelos es Cervantino y estamos con los integrantes de La Bolonchona, la gente respondió bastante bien el día de hoy con la Kamikaze que fue la que abrió el concierto del día de hoy, luego la María Cantú y finalmente el cierre espectacular cortesía de La Bolonchona. Osvaldo, 18 años de trabajo, un gusto, ¿no? Así es Paquito, ya 18 años en la escena del rock nacional y nos sentimos muy contentos, hace rato platicaba con mi compañero César, ¿no? Desde abril que comenzamos con el Festival 20 años de SCA, ahorita vamos más de 50 fechas, entonces muy contentos con este tour. Estuvo muy bien, la gente pues nos fuimos conectando poco a poco hasta que logramos el clímax musical. Bueno y la parte del baile evidentemente tiene que ver con los metales, ¿sabes? Sí, así es, como siempre echándole toda la candela, la actitud y qué bueno, nos fue excelente. La banda ya tenía ganas de estar aquí pisando este lugar, este gran festival tan importante para nosotros y creo que algo histórico al Morelos porque presentación de tres grupos que están haciendo bastante ruido al Morelos como la Kamikaze, como la María Cantu y como la Bolonchona, yo creo que es algo muy importante de mencionar y que se escuche lo que está haciendo Morelos y la escena Tlahuica yo creo que viene haciendo cosas interesantes y es lo importante, ¿no? Que lo escuchen en otros estados de la República y a nivel internacional. Muchas gracias. El día de hoy sin duda fue una noche que quedará tatuada en la memoria de los músicos y de la gente que bailó de principio a fin, así que con esto despedimos la charla, suerte, éxito y vienen buenas cosas Bolonchona. Gracias.